Amigos de RPP, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación sobre temas de tecnología. Soy Jesús Vélez, editor de News Geek a través de rpp.p. Y hay un tema que tenemos que hablar sobre las criptodivisas y también un nuevo modelo de negocio que viene ganando muchos adeptos en el mundo y particularmente en la región. Hay mucha gente que se interesa en el jugar para ganar o en el playing to earn o play and earn, que es esta dinámica en donde las criptodivisas también suelen ser una especie de recompensa para la persona que pasa tiempo en una plataforma. Y está conmigo Martín Blakier, el CEO de HolaGG, que justamente está proponiendo este sistema a través de una plataforma de juegos en donde cualquier usuario puede acceder a beneficios en criptoactivos. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido a RPP. Hola Jesús, muchísimas gracias. Gracias por tenernos, por hostearnos, así que nada, un placer poder charlar contigo. Bueno, en principio quiero que nos grafiques un poco la idea de cuál es este postulado que suena novedoso y tentador, pero también un poco difuso, ¿no? Como etéreo. ¿Cómo se juega para ganar directamente? Perfecto. Esto es, digamos, es un nuevo modelo de negocio que salió, es una nueva vertical dentro de gaming. No sé, por ahí, los que hemos venido jugando videojuegos ya hace décadas, conocemos en los sistemas donde yo pago y juego por un juego, no sé, los viejos cartuchos de Nintendo y cosas así. Luego se pasaron a estos juegos ya más digitales, donde es como estos free-to-play, donde tú compras más cuestiones cosméticas, como lo que puede ser Fortnite, o League of Legends, o ahora Call of Duty Warzone, entre otros. Y la evolución, o la próxima evolución, o lo que creemos que va a ser la próxima evolución dentro del gaming, es esta cuestión de play and earn, que son estos juegos que están ya desarrollados sobre blockchains. Y, como bien mencionaste anteriormente, parte de las recompensas por jugar el juego y ser bueno en el juego, dedicar muchas horas, o ser el mejor de la semana, o ganar un torneo de eSports o lo que sea, va a estar dado en cuestión de criptomonedas, que cada juego tendrá su propia criptomoneda. Y lo que hemos visto aquí es una oportunidad gigantesca, sobre todo en mercados anagentes, donde la gente está jugando, básicamente, y está ganando dinero. Está jugando juegos, está divirtiendo, pasándola bien con amigos, y al mismo tiempo ganando algo extra para ir a comprarse un par de zapatillas, o qué sé yo, una heladera para su familia. Lo que pasa es que era necesaria esta introducción porque siempre el tema de jugar para ganar, inicialmente, en los tiempos viejos, estaba asociado directamente a las apuestas, en donde tú pasabas un tiempo en un casino, o te ibas a los caballos, o te ibas a cualquier tienda en donde tú apostabas una cantidad de dinero, disfrutabas de un evento, y si ganabas, te llevabas más dinero. En este caso, ya no hablamos de un modelo sostenido, que, si bien es cierto, a uno estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la inversión sobre ese modelo justamente generaba el respaldo financiero y económico para llevar a cabo. Es decir, yo puedo abrir una casa de apuestas, siempre que genere dinero y haya gente que pierda, yo tengo más dinero, pero, en este caso, ¿cuál es el respaldo que tiene una empresa de videojuegos dedicada a web3, blockchain y criptoactivos? Perfecto, creo que ahí es una buena pregunta, porque tiene, en verdad, son dos partes de la respuesta. Uno es, cada uno de estos desarrolladores de videojuegos está respaldado por una inversión, sea una inversión privada, sea una inversión pública, y tiene ya un respaldo en donde parte de esa inversión va a lo que se llama un pool de liquidez, por llamarlo, es el nombre, el término correcto, pero, digamos, es un pool de dinero que va a estar destinado a generar estas recompensas. Entonces, imagínate que tú levantaste, qué sé yo, un millón de dólares para hacer un juego y dices 200 mil dólares de este millón de dólares va a ir a un pool de recompensas. Lo que estamos viendo son distintas economías de cómo usar ese pool de liquidez. La idea, o sea, el ideal es que cada economía tiene que ser autosustentable, entonces tiene que haber compra, pero tiene que haber también venta de activos dentro de estos juegos para hacer que eso sea sustentable, y ahí estamos viendo, digamos, mucho desarrollo, muchos juegos que están muy bien encaminados para lograr esa autosustentabilidad. Creo que, por ahí, también para llevarlo a... Yo no creo que la parte de apuestas sea como el paso anterior a esto, lo que sí creo que es el paso anterior a esto son, por ejemplo, cuentas de League of Legends o cuentas de Fortnite que generaron, se crearon, uno jugó mucho tiempo, invirtió dinero y se están vendiendo en mercados paralelos. Ese es como creo que el paso anterior a esto, donde tú en vez de decir quiero jugar Fortnite y empezar de cero, dices, no sé, quiero comprarle la cuenta a esta otra persona por 100 dólares y llevarme ya todo ese avance que esta persona ha hecho. Claro, pero eso toma tiempo, y es ahí en donde seguramente el atractivo no es para todos, y habrá gente que diga, uy, qué flojera, comprar algo, invertir tiempo, estar ahí dándole y dándole cuando puedo empezar de cero. En este caso, ¿cuál es el objetivo? ¿Que la gente pase tiempo en la plataforma? ¿Que la gente comience a desbloquear condiciones? Porque al final de cuentas tiene que haber un modelo de negocio para la marca que propone una plataforma. ¿Cómo gana dinero una plataforma que da dinero por jugar? Correcto. A ver, gana de nuevo, porque tiene que hacer que su economía sea autosustentable, entonces hay distintas partes. En general, estos juegos requieren de una compra de un NFT para poder jugarlo. Entonces, voy a llevarlo a un ejemplo bien básico, pero imagínate que para jugar a Mario tengas que comprar un Mario o un Luigi. Y eso es como una inversión inicial que le entran a estos juegos y donde el juego después, en su economía, trata de manejar, digamos, su finanza de la mejor manera posible para hacerlo sustentable. Creo que lo interesante aquí, ya hablando del jugador y de lo que habías hablado anteriormente de qué es el escenario ideal, es dónde entran las empresas como Ola y qué es lo que estamos creando nosotros, que es nosotros compramos esos NFTs en vez de hacer que el jugador los compre. Entonces, el jugador corre cero riesgo de jugar estos juegos si participa de las plataformas como Ola, porque nosotros compramos el NFT y se lo prestamos al jugador. El jugador no nos tiene que pagar, no tiene que hacer una inversión, no tiene que alquilar el NFT, no tiene que hacer nada, tiene que aplicar. Nosotros le damos el NFT y el jugador juega estos juegos y de lo que genera se queda con el 70% y el 30% vuelve a Ola. Ah, ok. Y así es como nosotros recuperamos nuestra inversión que hacemos de nuestro lado. Pero aquí, digamos, lo que estamos generando ya y lo que estamos creando a largo plazo es una comunidad de gente que está interesada en Web3, interesada en Play and Earn, interesada en meterse en nuestro nuevo mundo y en, ojalá, generar algo de inclusión financiera, pero sin correr riesgos. El riesgo lo corremos nosotros como la empresa. Es más o menos como los principios que maneja publicitariamente YouTube, en donde tú haces un video, ganas un porcentaje de la publicidad del 70% y YouTube se queda con el 30% por permitirte el uso de la plataforma. Tú no le pagas nada a YouTube para abrir tu canal, pero igual existe esta relación de beneficio en ambas partes, en donde el creador de la plataforma obtiene un beneficio de tu trabajo, que es lo que, por lo general, por norma en Internet ocurre. ¿Y de qué masa crítica hablamos aquí? Cuando hablamos de HolaGG, ¿en qué punto hablamos de una masa crítica que puede ya poner en números verdes los ingresos? ¿Hoy cuántos jugadores tiene la plataforma? Perfecto. Hoy tenemos jugadores activos, alrededor de 4.000 jugadores activos, que va a pasar a ser alrededor de 8.000 en las próximas 3, 4 semanas, porque estamos lanzando 5 juegos literalmente en lo que son las próximas 2, 3 semanas, así que ahí invito a todos a sumarse a la comunidad, porque va a haber mucha demanda y mucha oferta, por suerte, para entrar en estos juegos, en estos diversos juegos, son 5 juegos. Pero eso es solamente los jugadores activos, nosotros, aparte de eso, tenemos una comunidad de más de 60.000 miembros que nos siguen tanto en Discord como en nuestras redes sociales, que también participan porque quieren entender, quieren aprender, tenemos contenidos de educación, tenemos contenidos de información general, contenido de entretenimiento, en donde tú puedes ser parte de nuestra comunidad sin necesariamente ser un jugador activo. Y también quería hacer una pequeña aclaración con respecto a tu ejemplo de YouTube, que es muy cierto, pero para agregarle algo todavía más beneficioso para el jugador, es que tú al hacer un video de YouTube estás generalmente invirtiendo algo, tienes que tener que decir, algo para editar, o una cámara para filmar, o una cosa así. Aquí, lo único que inviertes es tu tiempo. Necesitas tu teléfono, que la enorme mayoría de la gente en el mercado hispano ya tiene, y una conexión a internet y tiempo. Y eso es lo único que necesitas para poder jugar la enorme mayoría de estos juegos. Hay un punto que has mencionado recién y tiene que ver con este factor evangelizador y educativo, que hoy el negocio blockchain tiene, porque realmente yo cuando he hecho este tipo de entrevistas a empresas dedicadas a Web3, blockchain y criptoactivos, siempre se habla de un elemento educador, participes o no participes. Me parece un tema de responsabilidad importante, pero sobre todo también un tema a largo plazo, para que la gente comience a digerir estos nuevos formatos. Y hablabas de esta múltiple operación que involucra discos, redes sociales. Al final, ¿qué tan valiosa se ha vuelto esa comunidad? Es decir, ¿hasta qué punto tus contenidos comienzan a ser más técnicos, comienzan a mejorar? ¿Tus redes especialistas, cómo llega? ¿La aceptación de la temática de la gente? ¿Cuánta gente se ha ido y cuánta ha vuelto? ¿Cómo va ese tema de la relación con la comunidad? Mira, eso es el tema vital y el foco de Ola hacia el futuro, que es la comunidad y la creación de la comunidad a largo plazo. Y como bien dijiste, la educación, creemos nosotros, es una de las verticales más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una tecnología que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo ni sabe que existe. Estamos como muy, muy temprano. Yo siempre lo que digo es como estar en internet en el 94. Como que hay gente que los conoce y hay gente que sabe mucho de esto, pero hay la enorme mayoría de la gente, la verdad que no sabe nada de esto. Y por eso creemos que, como parte de la responsabilidad de crear esta comunidad a largo plazo, la educación se vuelve un pilar importante y cada vez vamos a estar haciendo más cosas. Hoy tenemos algunos contenidos que salen semanalmente como muy básicos. que aprenden de qué es un blockchain, qué es una wallet, qué es una stablecoin, qué es una NFT. Pero a medida que vamos creciendo con la comunidad, nos vamos a volver mucho más precisos y mucho más robustos en esa vertical y vamos a estar haciendo mucho más contenido. Así que eso es un foco, sin dudas, muy grande. Y la comunidad entiende esto y la comunidad participa de distintas maneras, como ya había mencionado anteriormente. Hay gente de la comunidad que dice no tengo tiempo para jugar, pero quiero aprender, quiero conocer, quiero conocer gente que está interesada en esto. Entonces participan de esa manera. Y la comunidad, de vuelta, se ha vuelto un pilar fundamental en el crecimiento de esa información, porque mismo los miembros de la comunidad se han vuelto creadores de contenido, se han vuelto entrenadores, se han vuelto coaches de otros miembros de la comunidad para ayudarlos a enseñar, se han vuelto evangelizadores de la marca. Tenemos un poco de todo y estamos fomentando eso a través de algunas iniciativas ahora, pero bueno, vamos a hacer cada vez más para robustecer esa comunidad. Hablemos de dinero, porque seguramente lo que la gente está pensando en este momento dices, ok, ¿cómo hago dinero? ¿Juego un rato? ¿Me recompensan por este juego en función de qué? ¿De las cosas que encuentro? Entiendo que cada juego tiene una temática distinta, tiene un objetivo distinto, un nivel distinto, pero finalmente lo que obtienes es una ganancia en dinero. ¿Este dinero es una criptomoneda? ¿Es dinero fiat? ¿Cuál es la naturaleza de esta ganancia? Perfecto. Y sí, la verdad que es hoy uno de los drivers más importantes de nuestra comunidad es, bueno, cuánto puedo ganar y dónde está la oportunidad. Y como bien mencionaste, depende mucho del juego, depende del tiempo que le dediques y también depende de cuán bueno seas en el juego. En general, cuanto mejor eres jugando un juego, más le puedes llegar a sacar. Te pongo un par de ejemplos, pero en los últimos dos meses hemos tenido gente que ha ganado hasta 200 dólares jugando un juego alrededor de una hora y media por día. Eso es para dar un ejemplo. Si llevas eso a la economía de muchos de estos países de Latinoamérica, eso es hasta más o comparable con el salario mínimo de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Entonces, eso es una de las cuestiones. Ahora, ¿cómo? De nuevo, depende de las recompensas que dé cada uno de los juegos. Entonces, para llevarlo a algunos ejemplos prácticos, si llevas a un equipo de un juego de fútbol, si tú le ganas un torneo, le ganas a 10 amigos o lo que sea, por ahí la recompensa viene de ese lado y va a venir en la criptomoneda de ese juego. Que, digamos, por poner un ejemplo, en Axie Infinity, que fue un juego que sigue siendo un juego muy popular, la moneda era SLP y luego tú tenías que salir con esa moneda y salir a comprar alguna moneda más estable o sacarla a fiat y ahí depende mucho de las herramientas que hay en cada uno de los países. En México, Colombia, Argentina, hay soluciones que te pueden sacar tu SLP a una moneda fiat directamente, pero eso, de nuevo, como estamos muy temprano, vamos a ir abriendo cada vez más herramientas en distintos países como para poder sacar esa cripto a moneda fiat convencional de tu país. Claro, es que ahí viene seguramente uno de los elementos de conflicto para quien está viendo esto también y evidentemente no podemos aislarnos de una realidad. Hoy hablamos de una situación en donde el precio del Bitcoin jala al resto del ecosistema de criptomonedas. Tú mencionabas AXX Infinity y SLP y SLP tuvo varios problemas también, cayó de ¿cuánto estaba? 0.30 a 0.005 más o menos cuando empezaron los problemas. Es decir, no hablamos de un ecosistema libre de fricciones y hoy la confianza comienza a debilitarse en el entorno de cripto. Entonces, volviendo al tema del PlayTourn o PlayNer, ¿hasta qué punto puede ser una garantía el hecho de pasar horas delante de un juego en función de la ganancia? Si al final hay variables que tiran al suelo o que pueden incrementar, no lo sabemos, el precio o la cotización de cada criptomoneda. ¿Va a valer la pena dedicarse a esto o de plano hay que empezar a racionar el tiempo que pasamos? ¿Para las empresas va a ser sostenible si es que las criptomonedas siguen cayendo de precio? ¿Cómo lo ves tú? Perfecto. Totalmente válido dentro del contexto en el que estamos en este momento. Y aquí está la diferencia entre aquellos que ven como la foto o ven el video a largo plazo. Si tú ves la foto hoy, sí, sin dudas, el mercado no está en el mejor lugar. Las ganancias en alguno de estos juegos, no todos, pero en alguno de estos juegos no están funcionando bien, pero tenemos otros juegos en donde están funcionando igual de bien que funcionaban hace cuatro meses. Entonces, tampoco vemos una correlación en el mercado PlayNer con lo que está sucediendo con algunas criptomonedas. O sea, porque no hay una relación uno a uno, por ejemplo, con Bitcoin. Salvo por ahí algún juego que ganes Bitcoin, pero en general no hay una relación tan directa. De hecho, por ejemplo, varios de los juegos en donde nosotros estamos participando tuvieron crecimiento del 20-30% en el último mes, cuando el resto del mercado se desplomó completamente. Ahora, eso es, yo creo, también viendo como la foto. ¿Dónde estamos viendo la evolución en el próximo año, dos años, tres años? Y aquí te puedo dar unos números que son los que yo veo particularmente y a los que me interesan a mí. En el último mes, dos meses, se han anunciado alrededor de tres, cuatro fondos para invertir en el desarrollo de Web3 Gaming de arriba de cuatro billones de dólares que están invirtiendo en distintas empresas, distintas herramientas, distintos desarrollos para evolucionar el ecosistema. Todas, literalmente todas, los players grandes de videojuegos del mundo han dicho que están viendo desarrollos de juegos Web3 para lo que viene en los próximos dos o tres años. Por ahí, el más famoso Square Enix, el famoso productor de Final Fantasy y alguno que otro más, salió a anunciar hace una semana, dos semanas, que su plan es seguir invirtiendo en lo que es NFT Gaming para poder sacar algo en los próximos años. Entonces, todos están viendo cómo entrar, independientemente de cómo está el mercado hoy en junio 2022. Y ahí es donde está la propuesta de valor, ahí es donde está la promesa de valor a largo plazo y si bien sabemos que algunos de los juegos que están hoy no son los juegos que por ahí la mayoría de la gente quiere tener, que son el Call of Duty, el League of Legends, el FIFA, sí vemos que lo van a estar y sí vemos que esos desarrollos están viniendo. Yo, parte de mi trabajo es hablar con estos desarrolladores y es impresionante el nivel de los videojuegos que están lanzándose en los próximos 12 meses y ahí es donde creemos que está la gran oportunidad a largo plazo. Claro, igual es parte un poco de esta nueva educación digital económica, en donde tenemos un mundo en donde lo hemos señalado varias veces parte de la gran cultura pop del Web3 es la criptomoneda y el mercado como sube y baja que es lo que más vemos seguramente es como cuando hablamos de deportes y nos centramos en el fútbol. pero en el caso existen tecnologías muy robustas detrás la inversión de tiempo investigación pese a que hay empresas como ha señalado Square Enix que ha perdido un montón de plata con Marvel's Assemble o con Guardianes de la Galaxia y ha vendido tres divisiones de videojuegos y ahora se concentra en Japón pero aún así está concentrada en estos proyectos el tema está en lo que va a venir a futuro y es un poco esta condición que se va cimentando como bien señalabas que estamos más o menos en el contexto en donde la gente comenzaba a encontrar cómo podía hacer dinero con internet creo que estamos en ese mismo que estamos de acuerdo que estamos en el mismo estadio de Web3 en el que estamos viendo cómo hacer dinero también y hoy ya se habla de regulación la Unión Europea ha salido esta semana a decir que están cimentando las bases de una posible regulación de criptomonedas NFTs y todo lo que tiene que ver con supervisión y consumo energético para posiblemente finales del 2023 pero aún así existe un elemento positivo un elemento entusiasta detrás de todo esto ¿cómo van a ir frente a todo esto? ¿cuál es la estrategia para alimentar de esperanza y ganas a la comunidad gaming de Web3 con todo esto con todo lo que estamos viviendo? ¿cuál es la tierra prometida en todo esto? Sí, creo que ahí va más hacia el lado de una visión y es una visión compartida que tenemos con esta comunidad de que Web3 vino a crear oportunidades y una nueva economía digital para muchísima gente independientemente del país en donde vivas en la ciudad donde vivas y en el pueblo donde vivas y eso es especialmente importante para todos nosotros que vivimos en mercados latinoamericanos hispanohablantes donde hemos tenido cifras de inflación la verdad que cada año un poco más complejas en donde los salarios mínimos van bajando y donde estamos buscando esta nueva oportunidad y yendo hacia donde está particularmente en gaming la oportunidad es imagínate que históricamente esto siempre tuvo valor de decir yo soy el mejor jugador de tal juego o mira la cuenta que me hice de World of Warcraft mira todo lo que hice y la vendí eso históricamente siempre ha tenido valor ahora esta tecnología ha venido a incentivar ese comportamiento a decir en vez de venderla en el mercado paralelo y que si te agarro te saco la cuenta y todo tu tiempo y tu dinero invertido ya no vale nada aquí es completamente al revés es tú invierte tiempo invierte dinero y estos assets estos NFTs son tuyos y tú puedes hacer lo que quieras si te aburriste de jugar con tal personaje sales al mercado y lo vendes y ganaste algo si te hiciste un skin increíble o una mejor armadura o si eres el mejor diseñador de edificios para el metaverso eso va a tener valor y va a tener valor para muchísimas personas y eso es lo que estamos esa es la visión que tenemos esa es la visión que creemos que va a cambiar el mundo en los próximos 5 años y nosotros estamos temprano pero estamos armando las bases para ese cambio de paradigma y estamos enseñando estamos participando estamos aprendiendo muchísimo de la mano de la comunidad para lo que se viene que es ese cambio gigantesco en la economía antes de terminar me gustaría que compartas el tema del sistema de becas que justo ha quedado por fuera de la conversación pero ¿a qué se dedica? ¿cuál es el norte de este sistema de becas que ofrece OLA? Sí, esto es una de las verticales que estamos explorando como ya había hablado de la educación y hay otras más pero el tema el sistema de becas es este sistema en donde nosotros invertimos en estos NFTs en los distintos juegos y se los prestamos a los jugadores esto que yo había mencionado anteriormente donde el jugador no corre riesgo nos pide una beca a nosotros nosotros en general la estamos dando en un plazo de 48 72 horas cuando tenemos esas becas en la mano que implica una gran inversión de nuestro lado pero después el jugador juega sin poner un peso se queda con el 70% de lo que genere y el 30% vuelve a OLA Muy bien igual si yo quiero iniciarme en este punto y empezar a explorar un poco el camino del Play and Earn ¿cómo ubico a OLA y sus productos? El camino más simple es a través de nuestras redes sociales OLA Guild Games tanto en Instagram y en Twitter y si no puedes ir directamente al Discord de OLA Guild Games que también se llama así y hay unos pasos muy claros cuando tú llegas por primera vez al Discord hay todo un paso que te dice bienvenido te tienes que verificar y luego aplicas una beca en un botón es muy simple te dice qué juegos estamos dando becas en el momento en que te uniste a la comunidad y después al margen si no quieres solamente jugar y quieres aprender también nuestras redes sociales tenemos videos y todo tipo de contenidos prácticamente a diario así que ahí también hay una enorme oportunidad Muy bien ahí tienen entonces una nueva manera de repente de hacer algo de dinero mientras uno se divierte pero sobre todo entendiendo la dinámica detrás de una industria que viene ganando posiciones como la Web3 que avisó que avisó Jack Dorsey a decir que ya viene Web5 que es una discusión aparte pero que al final está moviendo el interés de mucha gente a nivel global más allá de invertir o no es importante informarse educarse y leer sobre todo acerca de las condiciones de todos los productos que esta nueva red descentralizada propone estuvo conmigo Martín Blackier CEO de HolaGG muchas gracias por el tiempo Martín Muchas gracias Jesús Recuerda suscribirte al canal de YouTube de RPP a través de bueno nuestras redes sociales también y estar alerta al contenido que publiquemos aquí y en todas nuestras líneas digitales a través de rpp.p y buscar la sección tecnología llamada News